Chéquense nada más esta joya, véala. Y aún hay gente que dice, es que el presidente no ha hecho nada, o sea, mi padrino, mi abuelito, mi tío, el cabecita de algodón, obrador, el mecanso ganso, el puchihuacala o el romántico, sí. Muchos dicen que él no ha hecho nada, ahí está la prueba. Pero ojo, es como, ¿qué es más fácil que educar a un niño de 5 o 6 años que lo puedas ir moldeando poco a poco de tu manera? O moldear a una persona que ya tiene 40, 50 años y está maliciada. Obviamente, miren nada más qué joya tan preciosa y tan hermosa, ahí está. El cambio de la cuarta transformación no es de un sexenio, se requiere más tiempo todavía. Pero miren, aquí está esta joya nada más, chulada. Ahí está, miren nada más, ahí está la muestra. Y yo sé que ahorita también va a salir mucha gente, como en los videos anteriores, ha salido gente que dice que, uy, que hay que leer y que no sé qué, que este, que lo otro. Creo que para las cosas que se ven, como dijo Juan Gabriel, lo que se ven, no se preguntan. Y hay muchas cosas que se han visto y muchos no le hacen caso o hacen caso a mí, pero hoy nos damos cuenta de que esos son de los que están a favor de la oposición. Saludos a todos ustedes los que estén a favor de la oposición. Pero algo sí les digo, como dijo Obrador, en aquel tiempo, por el bien de México y por el bien de todos, primero los pobres. Ahí está una prueba, uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Ahí está. Esto no ha sido fácil, no ha sido fácil. Él lo único que está haciendo es abrir el camino para todo lo que apenas viene, porque esto se va a poner mucho límite. Y miren nada más, el presidente actual reuniéndose con la presidenta ya electa, que va a entrar a labor el primero de octubre. Y pues, miren nada más, ahí está una prueba. No sé dónde quedarían las personas que dijeron, es que no va a ganar ella y es que esto. Miren aquí, se está reuniendo para decirle justamente, justamente para decirle, mira, así le vas a hacer. Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, por aquí vas a pasar, por acá vas a pasar, por aquí vas a estar. Cuando vayas a dar el próximo grito de independencia, por aquí vas a estar, vas a pasar por ahí. Así es que ahí está. Miren nada más, la cuarta transformación apenas está comenzando. El presidente Obrador lo que hizo fue empezar a hacer el camino para todo lo que se viene. Así es que esto se va a poner, sí o sí, con todo. Ha pasado años de su vida luchando para llegar a un momento de poder ser el mejor presidente de la República Mexicana, el mejor presidente de la historia. Y se puede, se oye fácil, pero han pasado ya cinco años y unos meses, ya casi los seis años. Y hemos tenido un excelente presidente. Muchos no han sabido apreciarlo, muchos no han querido observar lo que él ha hecho, pero pues ya casi se retira. Son sus últimos momentos que va a estar aquí, que lo vamos a ver, lo vamos a ver recorrer, lo vamos a ver en las mañaneras. La verdad, que siga la cuarta transformación. Que viva México. Calidad de presidente que tenemos y mucha gente todavía está diciendo, no hombre, es que no ha hecho nada, miren nada más. Esos batazos que le va a dar a la gente que todavía lo siguen criticando y siguen en la oposición y siguen hablando de él. Y no es malo, no es malo que haya gente de la oposición, porque pues también gracias a ellos tenemos mucho de qué hablar. La verdad que sí, porque pues sin esa gente que dice burradas y tonterías de la oposición, pues también no tendríamos mucho contenido que hacer, la verdad. Y pues gracias a Dios por la vida de nuestro presidente André Manuel López Obrador, porque gracias a él nos abrió los ojos a muchísimos. Algunos ya andábamos un poco despiertones, pero otros la verdad sí estaban, o algunos siguen todavía durmiendo bien gacho, siguen en la burbuja de los fifís, como dice el presidente André Manuel López Obrador. Saludos, cuídense mucho, nuestro presidente ya se va, hay que despedirlo bien.